Me voy a encontrar, sonríos de nuevo, ahora salimos al río La luz en la bella ciudad, nos unió, este amor no me hace el proyecto ¡Es que grito por Valles! Esta tarde va a regresar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor, no huido Y en verdad lo llevas abierto Quiero saber de ti, quiero saber si tu amor, no te vas a amar Quiero saber que estás lo mejor que estás en mí Cada vez más o menos quiero volverte a más Quiero saber, todas las cosas que en verdad no te vas a pasar Mirando un poquito con las vidas de mi soledad Ahora lo llevas abierto, es mi amor que estás en mí Mira, no tengas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus objetos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y ahora nos cantamos astroles A la transformaría ¡Arriba la raza de �osp! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ariba la quemada! Quiero ser de tus pestañas para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser un mero, mero, dueño de tu poder Conmigo en tus antropos Que sube y que baja, que llega hasta aquí ¿A dónde van los puntos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Y dónde están los mexicanos? Quiero ser, voy a comer las minas para estar ¿Por qué no con tu pecho quiero ser? Dile para todos mis labios, huir Cuidada de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta acá ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Aleba para todos mis paisanos de Dorado ya! ¡Aleba para todos mis paisanos de Dorado! ¡Aleba para todos mis pies! Y arriba por aquellos paisanos de Dorado y Dorado! ¡Aleba para todos mis paisanos de Dorado! Yo Vida χ. ¡Aleba para todos mis семьям de障害 dobles! ¡F threatened with me toculo avec Florero! En donde los hombres son hombres culpables Y son sus mujeres puro corazón Así que la banca se quita la nalco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerro del Penedio, cerro del Mercado Solo estás muerto, no os podré olvidar Durando un rato, mi tierra querida Callar y te activas, es una humildad Yo puedo creer, me daré hasta mi vida Y por donde vayas, te te recordarás Para todos los que están cristiando esta noche Para todos los que hagan acoloridos A ver, ayúdenos a cantarla bonito Y que se escuchen Hoy empieza mi tristeza ya Pero lejos de amor Y bajaron tus maneras Y hoy día te quiero hablar No te amo, no había amado Y ni a mi morir Yo aquí grito más que nada Sin ti seré Vamos a ver, que se escuche y en chico le dicen Yo aquí grito más que nada No te amo, no te amo, no te amo Y que se escuche y en chico le dicen lo sé en tierras para siempre viviré y como grita una mujer enamorada y un hombre mal correspondido hoy empieza mi tristeza y ya te vas empacado en tus maderas mi amigna te llevarás arriba de la cruz como te amo no a mi amado y ni amaré poquitito más sin ti seré a ver ahora sí pero que retúe fuerte seré tu luz que bonito y me cae para tu amor si no olvidas y no vuelves si bien no se ve en tierras parecién viviré en tierras parecién a ver todos juntos dicen vivir con sentimiento y venimos a Durango hasta bailar el pasito que bonito y que se da su movimiento a la raza de Chiaquas a la gente de Salvador a la raza de Honduras a mi primo y y donde están las solteras esta noche manos arriba los solteros y las casadas que mandan en su casa para mi gente de Puebla para mi gente de Puebla y arriba la pata mi topa donde está mi raza de Guanajuato esa raza de Jalisco a los amigos de Oaxaca a la raza de Chiapas y un saludo y un saludo a los de Veracruz a los de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro Estado de México y aquí están todos los chapines por eso nos vamos hasta San Marcos Salamá Huehuetenango Santa Cruz del Quiché Espuila Santa Rosa Zacapa y donde están los catrachos hasta San Pedro Suda y vamos del mar de萧 y arriba la raza de la Puebla Abrense manos arriba Si la conocen, cántela con nosotros Espero no volver a detraudar No por entrar en el piso Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo no es Espero que mi piel No te empieces a amar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el libro De quererte olvidar Espero que no me invade el cielo Espero que también te dejo como el Jesús Espero que un año se pase a volar Espero que no te empieces a enseñarte tanto Espero que no me vuelva en el cielo Que pueda mirar la mano a mi gran car Espero que mis labios no te nombres más te amo Espero que tu amor me encuentre el corazón No quiero ni tratarme de haber perdido a nadie Que no me da la voz ¡Ese vamos arriba! ¡Hey! 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 Y espero que nos vayan los miedos, que nos están en frente, todo es mío. Y espero que te pueda sentirnos con el mar contento, que nos va a ser volante. Dejamos a mi, que nos vayamos al mar. Y espero que nos vuelva a mi siempre y nos sigamos en su camino. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Espero que mis labios no queme un rematario Espero que otro amor empiece a caer por todos Que quiero reclamarme y darte un ángel Que no me da el amor Que no me da el amor Muchas gracias, muchas gracias Un abrazo a los que se la están pasando bien chimbón en Durango Pero me llama chiquitita Te llamas para decir que te mandas Te llamo a vueltas más, que ya estás harta Bebe de cada día, de compartir tu cara Pero mi rostro me pide en casa Y dices que el amor, igual que quiera pasar Y el culo se marchó, por la ventana Y vivió en otro lugar, en otra casa Y una flor de danza gris de azul y las colgazos que nos regaló y a ti a vestidos que nunca estrenaste los de los solos y sales a la calle un grito a las chiquititas donde están las grandotas ¡Arriba las de la Florida! Llamas para decir que te caña que llamas para decir que no hay nada que te buscó tu amigo que abandona su casa que le faltan cariñas por las maneras y dices que el amor igual que mi hija su casa el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra casa y te has portado las sonrisas y te has portado el bosque que te regaló y a ti a vestidos que nunca estrenaste los de los solos y sales a la calle buscándonos y sales a la calle buscándonos un grito a las mujeres para todas las que tengan algo de color de rosa y vámonos a bailar Que morirán un color de rosa como flor hermosa te acercaste a mí PorID trader Sentirle tanto como tu cuerpo santo te alazaste a mí Bajas con amor en tu cara como a perrosa cuando te sé Recuerda cuando me invitas a juguetear cuando te atreves Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque te desgosa, muchas, muchas cosas, mucho que has A todos, señoras y mujeres de Colombia A la raza de Dona Sera, señora A la flor Los juzguitos traviesos se quedan presos en esta canción Les pido otros 30 besos para llevar los presos en mi corazón Te quiero un amor profundo y no hay nada en el mundo que pueda cambiar Te quiero que lleve tus besos estos 30 besos que te voy a dar Vestida de color, vestida de color Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque te desgosa, muchas, muchas cosas, mucho que tienes Saludos a la raza de San Luis Potosí Y ahora para mi gente, El Salvador A ver, tengo una llamada Tengo una llamada de larga distancia